¡Rico! ¡Acude! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y en el requinto, el pueblo de Carolina, una vez más! ¡El único plenero de chocolate! ¡El señor Rafi Fabá! ¡Díselo, Rafi! ¡Díselo, Rafi! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Cándale, Elmo! ¡Pero qué bueno, qué bueno baila tu viena! ¡Pero qué bueno, comparte la bandera! ¡Qué bueno, qué bueno baila tu viena! ¡Sacude! ¡Qué bueno, comparte la bandera! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Qué bueno, comparte la bandera! ¡Ay, qué 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 bueno, comparte la bandera! ¡Qué 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 bueno, comparte la bandera! ¡Ay, qué bueno, comparte la bandera! ¡Desde la bandera! ¡Al comparte la bandera! ¡Si, mi espérate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!